de mierda hola gente estamos en un nuevo video y acuérdense que que no vayas al desierto de noche porque te podes caer muriendo como que me pueda pasar a mi encima de alta voy abajo no abajo waterdrop y hay una perra ya está bien y dejo el volumen a cero así se escucha mi voz ya emprendí bendita latinoamérica boludo boludo no les pasa boludo que reprueban educación física por faltar todos los putos días a las 10 de la mañana está todo el día lloviendo todo el día todo el día de mierda boludo porque hay que ser tan garcas boludo no les cuesta nada aceptar boludo que hay un montón de días de mierda boludo como que si hay un puto acá hay un puto pero el cole no es una perra boludo la rasca el cole boludo y me voy a llevar esto de compensación de compensación me llevo esto acuérdense gente no se preocupen por mí mi actividad está justificada tengo que ir a la escuela mi mamá trabaja y bueno y mi pasatiempo es jugar a la play jugar a la play jugar a la play no se que me va a hacer jugar a la play pero bueno a ver si la dudas ahí está ahí está lo que hago jugar a la play zanahoria tengo 17 tengo 19 ah no tengo 20 y 23 a ver vos peta de mierda 22 o sea 22 por una puta esmeralda no me convence del todo hay gente que ver algo épico no se si me va a salir pero bueno ah es que a mi es que a veces lo estoy practicando pero no se si me va a salir porque yo practico pero no prometo nada oh 1, 2 y 3 solo vaya ah ya te la vieron lo que hice boludo nash boludo nash nash siempre me muero por la carne de sonido intercambiar vos que querés si esto de mierda vos me estás cargando vos me estás cargando si te voy a agarrar todo el trigo pero por mamón te agarras ahí está en el trigo la concha de tu madre mira voy a gastar 22 zanahorias con una esmeralda de verga así 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 ok estos putos están plantando ok los 39 que hay acá vos salís pete de mierda lo ponemos a una listo listo tengo 22 a ver 20 esto ok no sé que verga me hago con estos de trigo boludo algo me voy a por así usted se preguntará ya voy 124 como verga tiene 64 panes y 4 bueno la respuesta es muy sencilla puso hacks perro nada mentira la respuesta es más fácil que la tabla del 1 pongo esto acá acá hay un montón de trigo no se podría decir porque no quiere decir peja porque si no después me voy a volver famoso bueno no me voy a volver famoso ni a palo pero después ya censurar el video y a mi no me gusta que me censure el video un cofre más panes bien mi vida de suerte piedra ok esto se me la meto por el culo está restón también poder 2 poder 1 me la meto por el culo 16 de hierro sé que voy a hacer me voy a craftear un montón de cosas un pico una espada y listo nada que ver dije un montón de cosas pero me tenía crafteando dos cosas aquí muy peligrosa 4 tiembla dream es que 3 no tiembla boludo ni con una piña mía boludo tengo el pie más torcido boludo el pie soy un pajero boludo el pie dice el otro el brazo boludo esta mierda boludo este hijo de mierda que todavía me está dando pero por mí no puedo agarrarla ven 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 hermano vamos a por la gloria perros no 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 muchas cosas muchas cosas andás no Maya no? no no ves que dream siempre va a temblar cuando me vea cuando me vea tiembla ese pete y underpale no la puta que lo pario la puta que lo pario Ese forro no me dio un enderpearl No es la puta mames, Robertito Mate a este Hola, hola Ah, eso me dolió Listo, pa' casa Un choripán, mola Un alto choripán Me voy a marco Ah, una araña, bro Yo digo, un enderman morado hasta me palo a la muerte, bro Bueno, era una araña de mierda Vamos a ver si encontramos una isla o algo Algo bueno, bro Hay que encontrar algo bueno Bueno, encontré esto De... El bioma de los lobos Me va a servir Tendremos un nuevo Tommy 11 Lo lo veremos A mí los monstruos me chupan un huevo, boludo Pero... ¿Quién quiere un Tommy 11, boludo? Vamos a ver Yo quiero un Tommy 11 Tommy 11 Bueno, ya que estoy acá Voy a promocionar Mi canal No este Porque si no sería muy raro Porque si no sería muy raro Yo fue el puto que me disparó No, no, es que le... No me interesa lo mínimo Me interesa un lobito Un lobito No hay lobitos Boludo En Krasman, boludo En Krasman Vos ves un lobito, boludo Hay un montón de lobitos, boludo En este bioma, boludo Pero no, boludo Resulta que acá, boludo En este juego de mierda No hay lobos Agárremela Yo estoy sacudida Si no hay lobitos Me los cago a trompar a todos Uno por uno Uno por uno Quiero pelear, boludo No quiero pelear Quiero lobitos Farid Voy a poner pausa Señoras y señores Un nuevo lobo Vamos a ver si encontramos Vamos a ver si le podemos poner Tomi once Vamos a intentar le poner Tomi once Uy, hay dos Bueno, vamos a poner este Vamos Un nuevo Tomi once Un nuevo Tomi once Un nuevo Tomi once Vamos Y vos Vos Toma Uy A la primera Encima, boludo Un nuevo Tomi once Esta semilla, boludo Me la meto por el culo Enderman 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 Vamos 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 a luchar Vamos a luchar Vamos a luchar Vamos a luchar ¿Cómo está este perro? Sos hombre Pone huevos Pone huevos Y vení a pelear Ah no Sos un puto ¿Dónde se fue El carca este? ¿Qué te vas Cagón de mierda? Este capítulo no puede terminar Hasta que encontremos Al lobo Al lobo Le mando el pelot Al lobo Al lobo ¿Dónde está? Mira Yo te voy a llamar Tomi once Y vos te vas a llamar Te vas a llamar Mateo Te vas a llamar Mateo Te voy a poner un tinte blanco Esta mierda Es una verga O si O si Pongo esto acá Tinte blanco Te voy a tener Listo Ya sabemos Que el blanquito Es Mateo Bueno esto no sirvió Para la verdad Bueno Hasta acá el video de hoy Despidan lobitos Despidan el video Nos vemos Y nosotros somos Yo soy Deboi134 El es Tomi once Y el es Mateo Nos vemos en el próximo Video Chau chau Perros Como siempre Perros TACACACACACACACACACACACACACACACACACATES En cuarto